Oye Clemente Pereira, se arrasquea esa guacharaca, Orlando Tardero, Cuando yo escucho un tambor sonar, que alegría tan grande siento yo, como también lo sé ejecutar, ese es un don que le debo a Dios, también herencia de mi papá, como un tambor fue que él se inició, también herencia de mi papá, como un tambor fue que él se inició. Oye Clemente Pereira Con el sonido Por A muchos no recibo esa herencia, a todo el mundo no se la dan, para mi es más que una riqueza, por eso la quiero conservar, y la aprecio con benevolencia, como un cultivo pa' cosechar, y la aprecio con benevolencia, como un cultivo pa' cosechar. Pero sudo Sonido Por Por Oye Clemente Por Oye Clemente Oye Clemente Oye Clemente Oye Clemente